Bien, vamos a entrevistar a uno de los internos que tenemos acá en el Geriático, una figura muy popular, porque bueno, todo el mundo lo conoce, tuvo 50 años de gomería, allá sobre la ruta 2, quién no se recuerda y quién no lo conoce, a Atilio Gozarino. Hola Atilio, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andaba Omar? Bien, bien, escúchame Atilio, la verdad que vivimos un espectáculo hermoso, una voz sencillamente extraordinaria tiene este señor que nos visitó hoy. Sí, muy bien, canta muy bien, me gustó muchísimo, canta muy bien los tangos y muy buena persona. Exactamente, y qué bien que le hacen a ustedes estas distracciones, este entrenamiento, bueno, a ustedes los abuelos esto le ayuda muchísimo, sobre todo en la salud mental, ¿no es así Atilio? Sí, me ayuda mucho, mejora de lo mal que estamos a mejorar, a mejorarse, a fuerzas de la canción, de los versos, de los tangos, del canto, que es lo que me gusta a mí, a mí me gusta y a todos les gusta, entonces por eso lo hacemos. Y yo noté que lo has disfrutado muchísimo, se te veía en tus ojos la felicidad al escuchar aquellos tangos que han donado en tu juventud. Sí, a mí me gusta mucho y por eso lo hago, no porque sea cantor, porque no soy cantante, pero yo soy muy humilde, canto lo que puedo y como puedo. Un aficionado, un aficionado. Para todo el abuelo, como aficionado y como persona que me gusta eso. Bien Atilio, muchas gracias por tu palabra, muchas gracias por haber quedado acá a compartir con nosotros, y la verdad que celebramos que ocurran estos eventos en el geriátrico para el bien de ustedes y toda la comunidad, porque sencillamente, como dije recién, no solamente ayuda a los físicos, sino ayuda a lo mental. Al alma, al alma, a seguir viviendo. Y te digo más, le agradezco mucho, te agradezco mucho más por todo esto, y las chicas se han ocupado para que me, y al canal, que me hagan este reportaje, y tengo, agradezco mucho, y un beso a todos. Entonces, siguiendo con el trabajo acá en el geriátrico municipal, ahora sí con la figura de esta noche, que es el señor Emiliano Cándico, y bueno, su ayudante, el músico Hernán González. Bueno, este dúo está haciendo la historia de, hubo la historia de un payador, el dúo se llama El dúo por la vida. Bueno, muchísimas gracias. Primero que nada, agradecer a la ciudad de Sintra, por el hermoso recibimiento, agradecer al programa de ustedes, a toda su audiencia, y a la gente, a la gente que estuvo esta noche, que nos mimó, nos abrigó, con sus respetuosos silencios, con sus cálidos aplausos. Y la idea es esa, o sea, si no hay un artista, no hay quien cuente historia, pero si no está el público, no hay a quien contarle una historia. Y ahí está la magia, ¿no?, del evento artístico. Ese ida y vuelta que hay entre público y artistas, que es maravilloso, es único, realmente. Y aquí, esta tarde, hemos vivido un momento exquisito, de mucha alegría, de mucha cosa linda, ¿eh?, que hace falta. Yo quería agradecer también a Lili, la Secretaria de Cultura, bueno, la buena idea que tuvo de traerte en el geriátrico, porque tu cándida voz, frente a los abuelos, los abuelos estaban emocionados. Va a ser una tarde inolvidable para los chicos, la gente acá del geriátrico, y sobre todo para los que están internos. Bueno, nosotros queremos agradecer a la Agencia Córdoba Cultura, por supuesto, porque gracias a ella es que estamos aquí. A Lili, a Liliana Stupa, claro que sí, que divina, una anfitriona, una Secretaria de Cultura espectacular, realmente, súper atenta. También al Intendente, que se acercó, estuvo presente. El obsequio que nos han brindado, agradecemos enormemente de corazón. Y insisto en que cuando las cosas se hacen con amor, con cuidado, como lo han hecho hoy aquí, el artista se siente sumamente agradecido, con muchas ganas de volver, por supuesto, y de compartir, de compartir como sucedió hoy aquí, en esta residencia geriátrica del adulto mayor, y compartir con ellos y con ellas estas historias maravillosas que hacen a un ídolo nacional que es Hugo del Carril, ¿no? Bien, Emiliano, contanos a los vecinos de qué se trata Hugo, a grandes rasgos, ¿no? De qué se trata Hugo la historia de un payador, porque la gente quiere saber. Bueno, Don Hugo, el gran payador, es un humilde homenaje que Dúo por la Vida decidió escribir y llevar adelante sobre la vida de Hugo del Carril. Hugo del Carril es uno de los grandes, así lo entendemos nosotros, en la cinematografía, en el canto, en la música, en la actuación, y es uno de esos personajes, pero con todo respeto la palabra personaje, con la carga cultural e histórica que tiene el personaje, en este caso Hugo del Carril, del nivel, de Carlos Gardel, del nivel, de Enrique Santos Dillépolo, de esos artistas que no sólo han conquistado al público por su voz, sino que por su don de gente, su sentir y su forma de ver la vida, también han aportado obras y han aportado acciones fundamentales para el desarrollo cultural y para la construcción de esta cultura nacional, que se identifica en este caso a través del tango, ¿no? Hablar de Hugo del Carril es un máximo referente como cantor, como cineasta, productor, desde aquellas décadas del 40, del 50, ¿no? Y bueno, quedó grabada en las memorias de todos los argentinos. Sí, y además lo que nos gusta también resaltar en todo esto es que, pese que él fue muy prohibido, siempre fue prohibido por una razón u otra, el artista sobrepasa el tiempo, sobrepasa las prohibiciones, y hoy capaz que no nos acordamos quiénes prohibieron a Hugo del Carril, pero sí tenemos bien claro quién fue Hugo del Carril. Bien, Emiliano, gracias por tus palabras, que pase la mejor estadía acá en nuestra localidad, sabés que, bueno, te vamos a recordar, porque tenés una voz muy, muy especial, tenés una voz que atrapó a los abuelos, eso nos puso muy felices, y pronto te esperamos de nuevo acá en Sintra. Así que, en cualquier camino, nos vemos, Emiliano. Claro que sí, y bueno, nosotros expectantes y inquietos también para volver aquí a Sintra, y mientras tanto, lo que siempre decimos desde Dúo por la Vida, un abrazo de corazón a corazón, sean felices. Gracias. Acaricia mi ensueño El suave murmullo de tu suspirar Como ríe la vida Si tus ojos negros me quieren mirar Y si es mi olámpago Y si es mi olámpago Y si es mi olámpago Y tu risa leer Es como un cantar Ella aprieta mi herida Todo se olvida Y si es mi olámpago El día que me quiera Con la rosa que engalana Se vestirá de fiesta Con su mejor color Al viento las canzanas Dirán que ya eres mía Y locas las pantanas Se contarán su amor Y la noche que me quieras Desde el azul del cielo Las estrellas celosas Nos vieran pasar De un rayo misterioso Ha ladrido en tu pelo Y lucienda la curiosa Que verás Que eres mi consuelo El día que me quieras No habrá más de armonía Será clara la aurora Y alegre el mar anteriores Nos traerá quieta la brisa Con un amor de melodía Y no harán la fuente Su canto de cristal El día que me quieras Endulzarán las cuerdas El pájaro cantor Glorizará la vida No existirá El dolor En la rueda El dolor El dolor El dolor Y le gente